Estas historias breves suceden durante el verano antes de empezar las clases. Son cuatro historias diferentes donde nos van a mostrar qué pasó con algunos estudiantes que se fueron y también mostrar un poco qué hicieron algunos de los alumnos de las encinas. La tercera historia empieza con Ander y Omar visitando a Alexis en el hospital, pero él no quiere visitas, quiere que sus amigos salgan a disfrutar el verano, pero Ander quiere acompañar a su amigo. Ander cuenta que pensaba recorrer el mundo, pero no quería estar meses sin Omar. Alexis y Ander empiezan a hablar sobre lo que pasó en la temporada anterior. Alejar a la gente que te quiere no consigue hacerles más felices, ni a ti ni a ellos. Parece que no te enteras. Pues no, fuiste un puto crack. ¿Por qué no te importó quedar como un cabrón infiel cuando era tu novio el que te estaba poniendo los cuernos mientras tú hacías la quimio? Tú lo sabías. Ander entiende por qué Omar lo engañó, ya que él en esa época lo trataba muy mal y simplemente lo alejaba, así que ambos deciden dejar esa historia atrás. Desde ahora en más, los dos van a ser completamente sinceros. Entonces Omar aprovecha la oportunidad para decirle que a él no le gusta estar en el hospital, porque le recuerda a la peor época de su vida, cuando Ander tenía cáncer. Ander lo entiende, pero él dice que va a seguir visitando a su amigo y apoyándolo para su tratamiento. Para levantarle el ánimo a Alexis, Ander decide invitarlo a una barbacoa en la casa de Rebe y le pide un favor a ella, si puede estar con él. Pero cuando Rebe lo intenta, Alexis confiesa que va a morir en dos o tres meses y la rechaza. Ander no sabía nada de esto y decide enfrentarlo. Ander queda desbastado, pero al otro día vuelve al hospital porque no se piensa rendir con su amigo. Aparte que la madre de Alexis pidió que él haga con él para que no dejara la quimioterapia, pero Ander no quiere obligarlo a que siga con el tratamiento, ya que él hubiera hecho lo mismo si seguía teniendo cáncer. Ander confiesa que hizo cosas de las que no está orgulloso y que estaba pagando su karma con el cáncer, pero después se curó y no puede entender cómo su amigo está pasando esa situación cuando tendría que ser él. Alexis finalmente toma la decisión de dejar el tratamiento y firma la alta voluntaria. Este es el anillo de mi familia. Mi abuelo se lo dio a mi padre cuando cumplió 18 años. Y mi padre me lo dio a mí cuando cumplí 17. Por si acaso. Lo que te quiero decir es que llevo mucho tiempo preparándome para esto. Y estoy bien. Al final del capítulo vemos que Alexis quiere elegir su despedida y le dice a Ander que cierre los ojos. Cuando abre los ojos se da cuenta que él se fue y le dejó el anillo de su familia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!